La cumbia latina La cumbia latina La cumbia latina La cumbia latina A ti, te vienes de la tienda y te riegas a lleno Y tú te lo regalaste, a ti, y tú te regalaste Que tú te lo regalaste A ti, tú eres mi miedo por sentido, me tuve el pate de tu tienda A ti, tú te riegas a lleno A ti, tú eres mi miedo a ti, tú te riegas a lleno A ti, tú eres mi miedo a ti, tú te riegas a lleno Y tú te riegas a lleno Y tú te riegas a lleno A ti, tú eres mi miedo por sentido, me tuve el pate de tu tienda Vendido que quedé por ocho, y los ojos se miran conmigo A por una borrachilla, el chorrito el pastoriano Hasta bailar a la luchaquilla, o el tronco de perlas Que acababa en mi amarilla, no quiero amanecer Hasta que por el siguiente, a mi bien me acabó Mi alma me dejó al enque 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 Hoy tengo nostalgias de aquellos momentos que ya los seguí Besando tu boca, tocando tu cuerpo y amándote a ti Te fuiste tan lejos Te fuiste tan lejos